Hola, soy Daniel Mayor, director de SMACA, la Escuela Macrobiótica de Cataluña. La macrobiótica es una dieta basada en alimentos de origen vegetal, sobre todo cereales, verduras, legumbres y frutos secos y semillas. Reducimos al máximo y dependiendo del caso, eliminamos los productos de origen animal, sobre todo la leche y los lácteos. Dentro de la filosofía de la macrobiótica buscamos el efecto del alimento, estudiamos qué efecto tienen los alimentos para utilizarlo en nuestro propio beneficio. Por ejemplo, en el caso de un deportista, lo que se va a buscar es elegir los mejores alimentos que puedan crear mayor rendimiento deportivo. Por ejemplo, utilizar más alimentos con proteínas, sobre todo el tofu, el tempeh, las legumbres, algunos cereales también que se digieran muy fácilmente, como el arroz largo integral o, por ejemplo, la quinoa. Y buscar las cocciones también que permitan una digestión más rápida y que ayuden también a que los deportistas puedan mejorar su rendimiento. Y hay muchos casos de deportistas que han realizado este tipo de dieta y mejoran mucho todas sus marcas. Y ya está.